¡Suscríbete al canal! Mi doriente están llorando porque me fui para la tierra Mi doriente están llorando porque me fui para la tierra Yo soy de Yanira Valdés Martínez, nací en la ciudad de Quibdó y hace 35 años habito la ciudad de Medellín En estos 35 años, te digo la verdad, he pasado por muchos estados de cambios pero que no han podido minar ese amor tan grande que yo le tengo a mi pueblo y en general al Chocó Al principio fue muy difícil muy difícil porque el cambio cultural y sobre todo gastronómico me pegó bastante fuerte en esta ciudad pero hasta hoy, después de 35 años digo que continúo cocinando, aceptando, deleitando y saboreando los platos de mi tierra En mi pueblo me apoyan y valoran lo que yo hago en la ciudad de Medellín Tenemos muchas redes de contacto A diario hablamos con las personas que quedaron en el territorio no solo familiares, sino también amigos, conocidos y como nosotras pertenecemos a una red que es nacional la red nacional de mujeres, Cambirí entonces a través de ese medio también damos a conocer por las redes lo que estamos haciendo Ha sido un trabajo muy bonito sostener, visibilizar y apropiarnos reapropiarnos de la cultura ha sido muy bonito Orula nace hace exactamente 10 años Cuando yo estoy aquí en la red Cambirí empiezo a pensar cómo vamos a salir a visibilizar la cultura y para eso necesitamos un grupo En ese momento se cometió podríamos decir que una ligereza porque a las mujeres que participan no se les hizo una introducción al arte Suponíamos que mujeres negras lo traían y traían su ancestralidad y en parte sí fue así pero en otra parte lo del canto es otra cosa El canto es espiritualidad Porque me fui para la tierra a las novena porque yo era la niña de la casa y no me dejaban a las novena y a los alumbrados yo ahí iba aprendiendo como ese de repetir y de escucha y de escucha entonces a mí se va aprendiendo todo eso Los arrullos, los chiguales los alabados porque los alabados se cantaban mucho allá en mi tierra en las novenas y en los alumbrados de Semana Santa entonces yo sí canté y ahí empecé a cantar y el primer canto el primer Santo Dios fue Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo es inmortal Dios te salve María llena de gracias y el Señor de los cielos entró a esta casa Entonces yo me entusiasmé mucho porque llegó una mujer chocuana que había trabajado todo el tiempo en el río en Antioquia en Atrato entonces doña Rosalba Martínez que ahorita más adelante la tendremos aquí era la sabedora era mi complemento para la idea Todos los Martínez son músicos llevan eso en la sangre entonces a mí me gustó mucho ya me metí a los alabados en los pueblos donde iba cantaba los alabados y la gente como que le gustaba yo llevaba mi cuadernito y copiaba cuando era la hora de cantar yo estaba representando como que yo era la berraca pues para alabados debiera suceder que ya cuando empecé a trabajar en diferentes escuelas montaba mi grupo de danza yo era música tenía mi grupo de danza tenía de niñas de adolescentes y mayores en la tierra de estas fue que yo aprendí tanto alabados claro que es muy diferente porque ya los repas y yo no porque únicamente lo poquito que puede de ahí empecé pues yo a surgir bueno ya cuando me retiré del magisterio ya cansada ya me voy a retirar por problemas que teníamos con Medellín pues nosotros no nos vamos a retirar cuando llegué aquí a Medellín entonces me encontré con una alumna del colegio y me dice profe ahora que está haciendo y yo no no estoy haciendo nada y yo que me trajo a la a doña de Yanira cuando llegamos a doña de Yanira resulta que ella es mi familia yo yo ah no estamos bien aquí si yo le digo de esta manera de Yanira estoy con ustedes pero soy me encanta la cultura así que montemos un grupo de cantadores ahí montamos el grupo de cantadores a la bajo o alía y también montamos un grupito de niñas de 7, 8 hasta 10 años para enseñarles la música tradicional entonces llegó el momento en que empezamos el grupo y empezamos a trabajar temas de género liderazgo femenino todas esas cosas y también a la vez empezamos a salir a los barrios me di cuenta ellos fueron que me me capturaron a mí me vieron porque yo estaba yo hacía parte del coro de las misas afro y estaba no sé si fue en ese espacio pero me vieron cantando una misa en el verbo divino yo creo un domingo entonces la que me vio le comentó a la profesora Rosalba que había visto a la persona allá y que quién era yo y ella nos conectamos me buscaron y ya y como a mí me gusta no me dejé rogar sino que ahí mismo estuve lista para vincularme al grupo yo voy haciendo el camino en el cielo nos espero yo voy haciendo el camino en el cielo nosotras cantamos en un barrio en la sierra siempre buscábamos una lideresa o un líder que nos introdujera al barrio porque eran tiempos difíciles y allá llegábamos con refrigerio que nunca calculábamos bien y se presentaban demasiados niños lo mismo en altos de calazán demasiados o sea desbordaban la capacidad que llevábamos de refrigerio pero igual con ellas hacían rondas volvíamos a hacer niñas cantando como cantábamos en los territorios como jugábamos en las tardes a la rueda a rueda todos esos cantos del territorio fue muy bonito ese trabajo porque era un trabajo que no estaba auspiciado ni apoyado sino que lo hacíamos como red como mujeres empezamos a tener buenos comentarios muchas organizaciones decían no es que las mujeres de la red Cambirí trabajan sin o con o con plata o proyectos hoy se acaba mi novena hasta hoy los acompaño canten receto desde mi profesión como ennoeducadora desde la ennoeducación planteamos que los mestizos los indígenas y los afros convivamos de la siguiente manera tú me enseñas a mí lo tuyo el indígena me enseña lo de él y yo les enseño a ambos lo mío entonces compartimos lo de cada uno con respeto compartimos lo de cada uno amable querida en talleres donde estemos y desde ese punto donde nos paramos yo sé que llegaremos lejísimos en convivencia porque lo que más afecta a la discriminación el racismo es la convivencia pacífica entre todos en realidad de verdad es un estímulo para el cuerpo para el alma usted puede estar muy triste y oye una canción que le haya la haya llevado a algo pues muy bueno usted inmediatamente como que se relaja entonces la música en realidad yo siempre digo no todos pero nuestra raza es feliz con la música entonces yo quisiera que esta nueva generación esto no solamente para la viejita porque una nosotros estamos hoy mañana pero que esta esta cultura se fuera de generación en generación eso es muy importante pues digo yo no sé los jóvenes claro que algunos ya se están metiendo pero son como muy esquivos para esto yo parto de algo que aprendí en la universidad y fue decolonizar el pensamiento y esa es una labor que no la hago yo sola ni la hace el grupo la hacemos todas desde nuestras familias porque los niños nacen inocentes de todo ya empezando por la familia y luego la escuela es cuando ellos empiezan a adquirir todo ese poco de situaciones que no vienen con ellos ya tienen un pensamiento de que no se siente al lado del negrito de que usted porque baila si usted quien le enseñó eso los niños vienen sanos en eso entonces descolonizando el pensamiento empezamos a trabajar y a introducir nuevas culturas a entender al otro siento tengo dos sentimientos el primero es de satisfacción profunda de que no fue en vano tantos años de sacrificio de entrega y de seguir con el grupo seguir continuar nunca decaer eso es una parte y lo segundo es un sentimiento como de que nos aceptan aceptan nuestra cultura esto es válido Antioquia y Medellín tienen mucho de afro y eso aflora en un momento dado eso aflora en un evento cuando estamos en los eventos la gente le gusta se volca lo expresa y esa es una parte que ha sido trabajada la música es el aliento del alma estás viendo historias con rostro y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Llegué un poco perdida a Medellín, llegué como con esa necesidad de encontrarme, ¿cierto? Y me di cuenta que en Casa Afro había un grupo de danzas folclóricas, que era lo que yo venía haciendo desde mi región, y me animé, me invitó un primo, me animé, bajé a Casa Afro a observar qué hacían, y me quedé y aquí estoy todavía, desde el 2004. Bueno, era algo que yo venía realizando desde mi pueblo, desde los ocho años, allá fui reina de la Chirimía dos veces, y cuando me vine a estudiar acá, pues me sentía como incompleta, porque era una actividad que realizaba todos los días, solo descansaba los fines de semana, incluso me subí de peso, y bueno, muchas veces como que el metabolismo empezó como a cambiar. Y con un amigo que se iba a audicionar en el grupo en Casa Afro, fue que me di cuenta pues como del grupo, de cómo funcionaba, y después me convertí en coreógrafa, y así, ahí me he ido desarrollando. ¿Qué me enamoró de la danza? En mi casa son cunas de bailadores y cantadores. Por el lado de mi mamá fue bailadora, y mi abuela es cantadora de alabados. Entonces, las dos pertenecían al mismo grupo, que era mi maestra, Madolia de Diego. Entonces, cuando se hacían bailes de arrullo, a mí me llevaban, y al niño que arrullaban era a mí. Entonces, desde allí, desde allí me fui enamorando de todo ese cuento, de todo ese cuento me fui enamorando, porque siempre fui como el pequeño retoño que fui retoñando, de todo ese poco, de viejo, por así decirlo, que había en el grupo. Nosotros lo que hacemos es danza tradicional, procuramos al máximo de que nuestras danzas que nos dejaron nuestros ancestros, danzas como la Jota, danzas como Maquerule, danzas como Bambasú, que tenemos infinidad de danzas, como las hacían nuestros antepasados, procuramos al máximo de respetar como esa línea, tanto de planimetría, como de música, como de acciones. Es más, también la implementamos un poco, porque bueno, todos saben que nuestra forma de expresarnos, desde la voz, ¿cierto? No solo la corporalidad, sino desde la voz, desde nuestros gestos, es muy diferente a las zonas, a todas las zonas del país. Intentarse a escribir las coreografías, por ejemplo, nosotros en el grupo trabajamos por historia, entonces es lo más complicado, porque uno ya tiene que quemarse las pestañas y copiar. Bueno, creemos esta historia, en la danza creemos esta historia de que de llegarle a la gente en la parte cotidiana de lo que tenemos nosotros los chocuanos. Por ejemplo, como el grupo es netamente danza del Pacífico, nosotros tratamos de vivir las vivencias que se viven en el pueblo o en los pueblos chocuanos, llevarlo a una puesta en escena y desde ahí crear la danza, ¿sí? Entonces, a través de la danza lo que hemos hecho es eso, reculturizar a los que no son de nuestra cultura, para que entiendan, comprendan un poco y poder convivir como en un mismo espacio. Tanto así que tenemos, hemos tenido durante los años mucha gente de aquí de Medellín que se interesa por la cultura afro, que se enamoran. Es más, hay gente que ha ingresado al grupo que sabe más de la historia afro, de la diáspora afro, que nosotros mismos que nacimos y que somos netamente afro, ¿cierto? De sentir, primero que todo, identidad. Me siento como si estuviera en mi tierra, como si estuviera muchachita bailando, como si fuera un juego, obviamente, pues organizado, planeado, pero de cierta forma hay como pasión, como esto es lo que me define. Esta es mi cultura, no tengo que decir mucho, o sea, no necesariamente tengo que decir mi nombre es Darlene porque cuando bailo lo expreso. El objetivo del grupo es rescatar esa oralidad, tanto dentro de la danza como en la parte teatral. ¿Por qué? Porque las danzas chocuanas, por lo general, casi todas las danzas chocuanas llevan teatro, casi todas llevan teatro. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Para que eso no se pierda, hacemos ese rescate. De eso ancestral lo traemos y lo mantenemos puliéndolo cada día para que esa esencia no se pierda. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de conservar todos esos bailes, como lo decía la jota, la mazurka, la contradanza, el abusado, el maquedule, la danza, la polca, el tamborito, el alambre, y toda esa gama de danzas. Deberíamos bailar para liberarnos, para expresarnos cualquier emoción, alegría, tristeza. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros lo que procuramos es tomar lo positivo que es nuestra cultura. Sabemos que los afros que fueron esclavizados no eran esclavos, eran reyes, eran reinas, eran gente de su tierra que hacían cultura, que vivían su tradición. Entonces es tomar también esa representación afro y reivindicarla y revivirla a través de la danza, la música y todas las expresiones culturales. Aparte de los grupos que no hay en Medellín, o por así decirlo, en Antioquia, no conservan esta parte, esta tradición chocuana. Hay un solo grupo acá en Medellín que conserva eso que somos nosotros. Sí, yo siempre lo he dicho, hay grupos que bailan música chocana, pero no lo hacen como lo hacemos nosotros. Entonces a mí particularmente eso me enorgullece a la hora de yo bailar y expresar eso. Eso me enorgullece y yo he de verlos a ellos cuando ellos están bailando. Bueno, ha sido un proceso difícil, porque culturizar a las otras personas de otras culturas es un poco complejo, ya que el desconocimiento nos lleva a veces a la denigración, ¿cierto? Pero a través de nuestro proceso de danza, porque igual no es solo danza, sino que también trabajamos un poco lo de la identidad, de sentirnos siempre apropiados de nuestra cultura, de lo que hacemos, y sentirnos orgullosos principalmente. Entonces hemos con los años ido dándole a conocer a la gente qué somos, cómo somos, quiénes somos, por qué somos, y por qué nos deben identificar como tal y respetar esa identidad que tenemos. Hay que ir rescatando todo eso, hay que ir rescatándolo, hay que ir rescatando y no dejar perder la traición, porque por medio de ella se puede lograr muchas cosas y se puede transformar muchas vidas jóvenes. A todas las personas indígenas, mestizas, afro, la invitación es a amarnos, amar nuestra cultura, amar nuestra tradición, amar nuestros antepasados y revivirlos día a día con nuestro quehacer. Invitar a aquellos también que no conocen, que ignoran un poco hasta de su propia ancestralidad, a que la conozcan para que seamos y convivamos en una comunidad mejor, para que lleguemos un mensaje siempre de identidad y de respeto a esa identidad, a esa pluriculturalidad que somos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!